Hoy es domingo, un día familiar, un día normal de diversión para Juan Luis Potenciano. El Yanny o el Pote como lo conocen sus amigos. A sus 23 años sufrió un grave accidente donde perdió ambas piernas y su mano derecha. Hoy es esposo y padre de tres hijos y recuerda aquel momento como si fuera ayer. Pero ese recuerdo hoy se escurre como la pintura que dispara jugando, un deporte que le cambió su vida. El paintball es un deporte que es muy familiar. Es un deporte donde la adrenalina sale mucho y como siempre me ha gustado una vida extrema, encontré en el paintball algo que me fascina, que son las emociones fuertes. Y el compañerismo, me gusta mucho el compañerismo. Yanny es un hombre que salió adelante gracias a creer en Dios, en sí mismo. El apoyo de su familia fue clave para su recuperación. Un deportista nato que jugó fútbol, corrió motos, ocho años ganando los primeros lugares como charro. Y hoy, hoy es un líder en el equipo comando paintball backcross. Vamos equipo, por la izquierda, cubriendo, metiendo al de enfrente, metiendo al de enfrente, mételo, 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 mételo. Un ejemplo de vida que vive de adrenalina, de emociones fuertes, esa pasión, esa garra, esas ganas de salir con la cabeza levantada. La vida es una broma. La vida es tan corta que no sabes cuántos años vas a vivir. Y no puedes permanecer o estar de malas en un momento. Yo siempre he hecho bromas en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque acepto como estoy. Y porque no tengo ningún complejo. Como les dije, me temblan las piernas al estar enfrente de la cámara. Te estoy cubriendo, te estoy cubriendo, te estoy cubriendo. Vamos. Recargo y avanzamos. Cruzado, puesto al lado, bongas, cruzado. El ser uno más y no sentir ninguna discapacidad lo hicieron que construyera su campo de paintball. El lugar donde vuelve a vivir. El lugar donde se siente completo. Puedes vivir una vida sin límites. No hay límites en esta vida. Y tienes que querer lo que tienes, porque si no tienes lo que quieres, no tendrás lo que quieres. Un imágenes de Ismael López en la cámara para Televisa Deportes. Samuel López.